Bienvenidos amigos a un nuevo video de Legends of Face En esta ocasión se tratarán 4 preguntas importantes como ¿Es un MOBA olvidado? ¿Es un MOBA fantasma? ¿Es un MOBA zombie? Y el más importante de todos, ¿Cómo ha sido posible que el juego se mantenga de pie? Antes de contestar estas preguntas, es importante tengan conocimiento de la siguiente información Realmente como jugador de este MOBA, Legends of Face ha sabido mantenerse a pesar de la llegada y apoyo de diversos MOBAs Como Mobile Legends, Shadow of Valor, Heroes of Volvide, Will Drive, Pokémon Unite, etc. Es bien sabido por parte de la comunidad que el juego saca actualizaciones únicamente para los pases de batalla Que traen consigo cartas nuevas y exclusivas para determinados campeones Skins, emojis, marcos, entre otras cosas más como campeones nuevos para el juego Lamentablemente las actualizaciones que traen no mejoran la estabilidad de los servidores del juego Para ofrecer MS como los de Will Drive, Mobile Legends o Pokémon Unite Que vendrían siendo entre 40 o 60 MS Tampoco cambia de que por cada actualización erradique por completo el uso de hacks Como map hack, hack de daño, hack de resistencia, entre otros De igual forma no traen alguna modalidad diferente de juego O un nuevo mapa que es lo que he visto que viene pidiendo la comunidad Tanto de la TAM y de otros servidores Realmente Legends of Face si tiene actualizaciones Pero como mencioné es para los beneficios del pase de batalla O para incluir algún nuevo campeón Que les genere ganancias Ya que he observado que al juego lo único que le interesa es rellenarse los bolsillos Para nada que no le interesa competir contra los grandes MOBAs como Will Drive Mobile Legends, Arena of Valor y Pokémon Unite Debido a la estrategia que viene siendo rentable para ellos Que es el llenar de los bolsillos sin arriesgarse tanto Y es que realmente si hay gente con poder adquisitivo económico Que puede comprarse y darse estos lujos dentro del juego Ya dicho esto, Legends of Face no es un MOBA olvidado ya que tiene actualizaciones MOBA Zombie no lo creo ya que no tiene el mismo caso de Vine Glory Que dejó de recibir actualizaciones o mantenimiento por parte de sus desarrolladores Ya que cuando surge algún problema técnico dentro del juego El soporte de Legends of Face se encarga de atender en la brevedad posible el problema Aunque realmente tiene que pasar días o cierto tiempo para ello Más bien Legends of Face sería un MOBA fantasma Ya que a pesar de no contar con tanta popularidad como los demás MOBAs Sigue existiendo, recibiendo actualizaciones y manteniéndose vigente dentro del mundo de los MOBAs Cabe recalcar que actualmente no le hacen publicidad al juego en lo más mínimo Tampoco realiza eventos llamativos de invitación para gente nueva O algún evento de entrega de premios por descargar el juego Y a pesar de ello, véanlo, ahí sigue como si nada Y aquí viene la pregunta más importante ¿Cómo ha sido posible que Legends of Face se mantenga de pie? Para que este MOBA se haya mantenido de pie por bastante tiempo Para ser exacto 4 años si no me equivoco Me atrevo a afirmar que al menos para la TAM Ha sido gracias a la comunidad cubana del juego Debido a que por ellos hay contra quienes jugar Ya que son los que conforman mayormente la comunidad de este lado Al menos en el servidor de Norteamérica Del otro lado del mundo que sería el del servidor de Asia Gracias a los asiáticos es que el juego está más activo Y de ahí obtienen mayores ganancias monetarias Para los demás servidores desconozco como está la actividad Pero el servidor europeo y el de Sudamérica no se quedan atrás tampoco Los cubanos o al menos los que si tienen poder adquisitivo para invertir en el juego Llegan a gastar entre 50 o 100 dólares Por supuesto son muy pocos los que pueden realizar esta acción Los asiáticos como es bien sabido de ellos por parte de las comunidades de MOBA Aparte de ser competitivos ellos invierten en el juego a diferencia de los latinos En pocas palabras una fuente de dinero Que les ha sido de ayuda es justamente por la comunidad asiática Además de que la comunidad de este lado es aún más grande y activa Que los demás servidores existentes del juego Por supuesto habrá uno que otros jugadores de nacionalidades Como los estadounidenses y mexicanos que le invierten dinero al juego Y uno que otro país latino Por supuesto los cubanos tampoco se quedan atrás Y aparte que hay cubanos como mencioné que invierten en el juego La mayoría le invierte bastante tiempo Otro punto a destacar Que antes Legends of Ace era distinto Debido a que no manejaba su sistema basado en runas Que es como lo conocemos actualmente Y para los que estaban avanzados En el antiguo sistema que tenían Al cambiarlo al actual no les afectó tanto a sus jugadores veteranos Obteniendo como resultado la estadía y permanencia de los mismos Pero sobre todo lo que ha ayudado a mantener este juego de pie Considero que han sido los anuncios dentro de esta Debido a que entre comillas Ver los anuncios te ayuda a progresar poco a poco Y a ello les ayuda a obtener ingresos extras Y no han cerrado como le pasó a Champions Legion Hago énfasis en esta observación del juego Mientras Legends of Ace le siga dando acceso al juego a los cubanos Sin la necesidad de usar VPN para entrar El juego seguirá teniendo comunidad por parte de ellos Y seguirá siendo un juego bastante jugado en Cuba Además de que mientras siga siendo jugable en celulares de gama media O al menos con capacidad de 12 RAM y 16 interna para arriba Seguirá siendo una opción viable Para aquellos usuarios que no puedan descargarse modos más pesados En conclusión Legends of Ace seguirá de pie por mucho tiempo A pesar de tener diversos errores como hacks Bugs, lag, ser pay to buy O las cartas exclusivas que se consiguen en pases con la tienda Pay to fast Porque si no le inviertes dinero para elevar rápido tus runas Tendrás que dedicarle bastante tiempo al juego para ello Espero el video haya sido de tu agrado Si hay alguna información que no haya sido agregado O algún tema Favor de dejarlo en la caja de comentarios del video No olviden darse una vuelta por mi contenido del canal Donde podrán encontrar no solo videos de Legends of Ace Sino también daré en Ovalor, Clash Royale Y los avances del FENGAME de Champions Legion Muchísimas gracias Y hasta luego No olviden suscribirse y activar la campanita para más contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!